Luego de los penosos actos de discriminación contra el jugador Joel Herrera durante el partido de ida entre Melgar y Real Garcilaso por la semifinal del torneo descentralizado, la Defensoría del Pueblo informó que las denuncias por estos casos en Arequipa es mínima, reportándose solo cinco en el presente año 2015, debido a que gran parte de la población arequipeña considera estos actos como hechos normales de la vida diaria. En realidad son casos que guardan relación con temas de VIH, con orientación sexual, con temas de mujer. Claro, han incurrido en actos de discriminación por la opción sexual, por el tema de ser una persona con VIH o también situaciones de género. La Defensoría del Pueblo informó que la mayoría de denuncias provendrían principalmente de los municipios distritales, en los cuales ya se estarían realizando los procesos administrativos correspondientes. La entidad, entidades municipales son las que vienen ocurriendo en algunas situaciones de esta naturaleza. Son acciones administrativas que se han adoptado internamente, pero no hay denuncias penales. Manuel Amat, Defensor del Pueblo de la Ciudad, reiteró que la discriminación en todas sus formas es tipificado como un delito penal y este puede ser denunciado por la Fiscalía. El acto de discriminación es un delito y que puede ser objeto de una investigación por parte de la Fiscalía. Los ciudadanos muchas veces desconocen esta situación, no solamente de que es un delito, sino también de que es una situación que no debe permitirse. Asimismo, la Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Club Medelgar de investigar a los hinchas de su equipo que discriminaron racialmente al jugador de Real Garcilaso, Joel Herrera, el pasado lunes.